Música Muy buenas amigos, seguimos nuestra aventura en The Order Cuarto capítulo, chavales, venga Vamos, nos cagamos el tiroteo, acordaros Nos hemos cagado con muchas ganas, amigos Venga, venga, hay que seguir Hay que seguir, tenemos que pasaros este juego, amigos Venga, cogemos aquí Aquí, por aquí Vale, R1 para lanzar una bengala a la nube de Termita Vale, vale, eso hostia explota O sea, parece ser que explota Fijaros como se quema el tío, Dios mío, brutal O sea, R1 Y fijaros, ¿ahí visto la que lía? Qué guapo, qué guapo, chaval Seguimos por aquí Dios, brutal Mirad como se quema el tío Dios, venga, Galahan, Galahan Galahan, Golahan, Golahan Ese tío se ha quedado ahí volando Ahí, ahí quemado Yo le he disparado a Tornas, por si acaso Dios mío, Dios, qué guapa la explosión ¿Dónde está? ¿Dónde está esa puerta? Dios, se lo han petado Se han petado al sargento ¿Estará ahí? No me fío No me fío No me fío ¿Qué serio? Dios, se han cargado ahí Hijos de puta Qué falso, ¿no? Mirad qué falso eso, eh Qué falso Sabes los disparos ahí en plan Pero bueno, dejadme pasar, ¿no? Ah, no, tendré que darle ahí ¿No? Tendré que hacer algo de eso Ya estaban muertos, digo yo Ah, coño, que meta dentro al tío este Ah, vale, al triángulo Venga, vamos Cinemática 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 Vamos a moverlo Algo dispara, estaba claro Estaba claro, chavales Se carga, Galahan Se carga Pero cubrirme, coño Toma, ahí no viene nadie ¿Otro? ¿Otro por ahí? Ya verás No, ya está Eso nos queda a todos Dios, lo han dado Lo han dado en el cuello Qué suerte Qué suerte Va, cinco centímetros más Y ha tomado por culo el viejo Ayúdame con la librería Ayúdame con la librería, hijo No ha ido mal Pues no, la verdad es que no Se muere Pocima y listo A lo Merlin ¿Ves? Ya está Venga Hostia, madre mía Qué falso Bueno, eso El juego es un poco futurista Lógicamente Busco una forma de salir Estoy en ello Ah, yo busco una forma de salir Yo Un pulmón Muérete ya Exploramos esto Examinamos Un, dos, tres Ver el reverso, chavales Bueno, amigos Estamos ya en el cuarto capítulo Como iba diciendo Hemos empezado con un Con un ritmo muy frenético Y la verdad es que está Muy bien este juego No está nada mal Vamos viendo cada vez Más cosas nuevas Más personajes Etc, etc En el otro Vimos putilla Vimos de todo La que se lió ¿Y aquí qué? Por aquí Claro Tengo que mover esto Monami Dios Dios, qué armas Más guapa Yo quiero una de esas Mira qué listo Eso es como una mina Claro Un explosivo Ignición, chaval Ya verás R1 Toma Inición No quieras una inición Pues toma inición Se ha muerto Qué pena Así es la vida La vida sigue, amigos Unos mueren Otros viden Unos caen Otros siguen Esto es así Pero bueno Vamos por aquí Bueno, deja de ver ya el muerto, ¿no? Que va a haber más de ahí Ya no hay nada más que ver Chiquillo Tira para adelante El hospital Me encanta la ambientación Mirad un tren por ahí Un tren Qué guapo Ojalá haya una escena de tren, ¿eh? Ojalá Yo flipo ya en colores Te cargamos Eh, triángulo por aquí Vale Hostia 120 balas me han dado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh Eh Toma Y te quema Eh Eh Que me están dando para el pelo Vale, vale, vale Inición A tu casa Qué guapa está esta arma, ¿eh? Me pasa un poco, goñacito Vale, venga Mis amigos nunca Son muy malos, mis amigos Deja ya de quemarte Yo te ayudo a sufrir O sea, yo te ayudo a quitarte el sufrimiento A ver ¿Qué más hay por aquí? Dios Qué pedazo de arma, ¿eh? Dios Y ese con el arma de rayos Cortadas ¿Quién construyó esta ciudad? Vaya atajo Brillante ¿Por dónde? ¿Por dónde van? ¿Y ahora? La falleta del monocular Toma Esto parece Este parece el inspector Gatchel, macho Se ocultan detrás de esas columnas Vale Hay que avanzar ya Vale Estamos viendo un poco así El paisaje, ¿no? El panorama La falleta, chaval Me encanta ese nombre Está guapo La falleta Es curioso, ¿no? Hostia, un guerrero templario, chaval Termita Me han dado Dios, ha salido un templario, ¿eh? De pronto un templario Ha vuelto al futuro Con un arma Ah, me tengo que petar a ese Termita Toma termita ¿Quieres termita? Toma termita Ya está Tú no quieres termita Ese tiene un traje especial ¿Lo veis? Se ha puesto anti-termita Pero eso no lo aguanta, ¿eh? Toma Rebelde pesado O sea, hay rebeldes pesados, chaval Ah, que ese es bueno, coño Ese es bueno Muérete ya, chaval Qué guapa está esa arma El termita La termita, ¿eh? Se lo cometo Venga, va Venga, va Listo Veteamos al carro Toma ahí Subimos Hostia, hostia, hostia Como sube el amigo, ¿eh? Sube, sube, sube Sube, sube Hasta la nube Venga, venga Recarga, recargamos Triángulo Cogemos balas Termita para derribar el puente Termita para derribar el puente, chavales A ver ¿Dónde está el puente? Hombre, vamos a ver Tendré que ir por aquí, digo yo Ah, vale, vale Recargamos ¿Esto qué es? ¿Qué hay ahí? Triángulo para balas Cogemos 30 Cogemos 6 de estas Vamos por aquí ¿Y aquí qué? ¿Y aquí nada? Ah, por aquí Vale, 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 vale ¡Eh! Triángulo Colocamos termita, chavales Toma, ¿eh? Se pega ahí Y en su cara, ¿eh? Con un par de huevos Manilu Toma ¿Qué huevos tiene este tío, macho? ¿Qué huevos? Sí, señor ¡Ole! ¡Ole! Vale ¿Ahora qué? Saltamos Sí, triángulo Y saltamos Joder Vamos, avancemos Pero Saca el arma Y si te sale un rebelde de esos guays Rebelde de esos guays Avanzamos hacia el objetivo Busca el modo de llegar Entendido Entendido Cómo habla, ¿eh? Parece un robot Avanzamos hacia el objetivo Bueno, amigos Espero que os esté gustando esta serie De vez en cuando Si podéis poner un comentario Un like Eso ayuda bastante ¿Verdad? Lo digo Y así no me siento solo ¿Eh? Y veo que hay algunas personas Que siguen la serie Como el Fuck Cry Que me comentaba ahí Bastante Y eso anima mucho Venga, a ver Hacemos esta serie brutal A ver Por allí Por allí Ojo Qué real, tío Sí Yo eras Exacto Un nuevo cagao Hombre, la verdad Es que veo Tú eras Ejército Chavales Vais a flipar Ejército Feliz de la tía Hombre es lobo Hombre es lobo, tío Ejército de hombres lobo Uno, dos, tres, cuatro Hay que dispersarlos Rápido Que venga Centinela 5 Aquí Galahad ¿Me recibe? Ser Galahad Aquí Centinela 5 A la espera Dios Centinela, chaval El Zeppelin de Hitler Solicito una carga de soldad inmediata Solicito una carga de soldad inmediata Solicito una carga de soldad inmediata Solicito una carga de Galton 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 Solicito una carga visual para el objetivo Maldición ¿Quién tiene un transmisor? Tenga, me sigue Use mi comunicador Parece que el muchacho no se pira Fijo la balita Suelto el ancla Ojo Hostia Tenga de Galton en 5 4 3 2 Atención Detonad los artefactos Atención Juego de discreción Pum A tomar por culo, chaval A tomar por culo Dios, los hombres logo Es nuestra oportunidad Vamos Hay que averiguar de dónde vienen esas cosas Yo os cubro Vale Me sié Necesitará esto Cuidado, amigos Siempre, Marqués Esperemos que funcionen Vale Dios mío La linterna del futuro Esas son linternas Están muy bien hechas, eh Madre mía, qué guapo Vamos a ver la iluminación Dios, está destrozada este tío Una batalla sin fin Capítulo cuarto ya Capítulo cuarto, chavales Capítulo cuarto, eh Vamos avanzando rápido ¿Qué habrá pasado aquí? Otra vez los lunáticos Diría yo Mira la sombra que viene Mira ahí Madre mía Esto es una masagre, eh De tíos muertos aquí Bueno, pero La tía esta avanza O es lenta de cojones Ah, me salió un hombre lobo de esos Ya verás Tendré que petar Esto la verdad es que No me da muy buen rollo, eh A mí estas cosas Que yo con el miedo No me gusta, eh Me conocéis ya de sobra, chavales Así que Cero risitas Dios mío, tío ¿Qué han hecho aquí? ¿Una jauría humana o qué? Canibalismo ¡Canibalismo! Abre Abre Coño, con tu superalma sónica No abres una mierda de persiana La salida está al otro lado Cago en la leche Busquemos cómo pasar Tontería, de verdad Una persiana de mierda Te va a impedir el paso Pues vale Pues no lo entiendo Eh, que se ha abierto ahí Almas fuera Almas fuera Pero, ¿qué coño? ¿Qué hacen aquí los caballeros? ¡Ah, que son malos! Toma Cuerpo, cuerpo Ah, no No, no, no La... Yo quiero el revólver Vía libre Vía libre por aquí Claro que alerta Ya verás Ya verás por... Ya verás tú Qué susto me... Qué susto ya verás Qué susto ya verás Qué susto... ¡Oh! ¿Dónde está? Susto me da A ver Mira, qué bien hecho Como se ha pasado por ahí El telón Espérate Morir de una vez ¿Pero dónde vas, cagado? Hijo de puta Toma En toda tu cara Espérate, cabrón Espérate que recargue En tu cara ¡En tu face! Toma ahí Muerto ahí Podrío, hijo de Dios ¿Habéis visto las huellas? Dios mío Qué huellas, chaval De un simio es eso Eso es de un simio, eh Hostia Eso es un hombre lobo Aquí se encarnizan, eh Aquí se han encarnizado Menos mal que estoy con la tía Así puedo echar mi último polvo Toma, a ti te he dado A ti también te he dado la cara Qué falso Si te he dado la cara Me estoy quedando sin balas, eh Malo Esto es muy malo ¡Eh! No te chives Ya está muerto Mira, le damos ahí A tomar por culo Vale Un problema menos Líder rebelde Era un líder, chaval ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Ahí se escucha un tiro? Está ahí detrás ¿Dónde está? Ahí está Hijo de puta Ahí te he dado Otra vez Y eso Tus últimos tiros ahí Perfecto Me estoy quedando sin balas Me voy a cambiar de arma Me voy a cambiar de arma Porque no me mola ¡No me mola! Aquí he tirado muchas balas Venga, venga, venga ¿Abre no? ¿Abre o qué? ¡Oh! ¿Cómo abre a ti ahí? Joder, tío Qué asco de iluminación No veo una mierda, eh No veo una puta mierda, tío Ahora aquí pasará algo Ya verás Bueno, la tía La tía está gilipollas ¿O qué le pasa en la cabeza? Era por ahí Uf, qué mal rollo das Vamos por aquí A ver qué pasa, eh Mira, muertos Al menos no se han tapado Estos Han tenido dignidad Coño, sal por aquí No puedas exponer muertos Esta está cerrada, ya verás Ah, no, está abierta Venga, subimos Por el metro Joder, la tía Se ha manchado el chocho de sangre ¿Habéis visto? Mira, todo manchado De sangre negra ahí Negra pura y dura, eh La sangre me refiero, eh La sangre, cochino Mira, mira ¿Ves? Todo ha manchado Todo el chocho manchado Está buena, en verdad, eh No me digáis que no, eh Y el tío está El tío me impone El tío Me mola mucho protagonista, la verdad Está bastante guapo No sé, la barbete El bigotete De esa época La presencia La forma de hablar Está muy bien Vamos a ver qué pasa ¿Quién habla Percival? Percival Nadie Solo una pobre rata callejera En marcha Pronto los licanos Se reagruparán y volverán Vamos a escuchar, amigos Toma, toma por culo, chaval Dios, hay a veces Hay a veces, amigos Me acaba de pasar Que dudas entre cinemática Y si tienes que jugar Y eso Eso es una pasada En el sentido, ¿no? De que ya no sabes Si jugar, ¿no? Si es una cinemática O de verdad Es tan real, ¿no? Que dudas Dios, Dios, ahí están Ahí están Ahí están los bandidos Cuerpo, cuerpo, cuerpo Que me mola Ven aquí Que te voy a dar Dios, toma, rodillazo Y te mato Y el sombrero Para tu casa Hombre, chaval En este hospital Hay orgías de mujeres Orgías de hombres Orgías de todo Aquí hay Aquí pasa de todo, chaval Ahí abrimos Hay que investigar ¿Has hecho gay o grey? Voy para abajo Voy para abajo De acuerdo Que sí, mujer No te preocupes Tú duerme tranquila Venga, cerramos aquí Ye, 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 ye ¿Ves? Ya me toqué ir solo No me mola esto No me mola Un pelo, eh Un pelo Dios Linternita Venga Y te busca la vida ¿Ves? Lo que yo me suponía Lo que yo me suponía Tío Esto me huele a mostacho Qué mal me huele, tío Qué mal me huele, tío Lo estoy oliendo desde aquí Ah, me he dado un zombie de esos Música, a ver Música tétrica ¿Algo más? Falta aquí la niña De Trin Que se salga Te vomite En la cara o algo Venga, tiembla todo Me tiembla el mando Cago en la puta ya, eh ¡Oh! Dios, ¿qué es eso? Dios mío, qué susto Es que Qué hijos de puta, eh ¡Oh! Amigo Johnny Un esqueleto ahí Bueno, pero ¿Qué pasa aquí? Todo el mundo muerto Todo el mundo tieso Y no hay un... Pero, ah, corre ¿Qué pasa? Creo que he encontrado Repite, Easy Apenas te entiendo Easy, Easy Easy, Easy Easy, Easy 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 and Easy El metro De metro Ya está Ya hay un hombre lobo ¿Habéis escuchado? Dios mío No puede ser Me estoy haciendo popo Ya está, tío Lucha, lucha épica, tío Lucha épica, chavales Venga, lucha Ah, se transforma en mi cara Un zombie Eso es un zombie hombre lobo Porque ya no sé ni qué llamarle Un híbrido, como le dicen Pero de híbrido tiene Lo que yo de chocha Nada Dios, qué pinta de zombie, chaval Dios, Dios, tío Dios, Dios Dios, Dios Dios Cague total A luchar Este encima es gigante o algo Este es un gigante ¿Pero qué coño? Lucha Dios Pero si es un duende Un gnomo o algo Qué guapo, tío Dios Hombre peludo ahí Y que sí Eh, 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 eh Uh, 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 uh Dios mío Que viene Que viene Lánzale algo Ah, que viene Susto me ha dado, tío Perdona por el grito Madre mía Que yo me cago Yo rata Yo estoy rata Y me habla Y me habla y todo Dije sí Yo quiero ser eso Yo quiero transformarme de esas cosas Cuando me atraquen gitanos o algo Estoy muerto Triángulo Tómate la pócima Tómate la pócima Tómate la amigo Venga, eso está Tomas Nos recuperamos O qué pasa ¿La tengo que seguir? No, no, no me remata Eh, un muerto ahí Un muerto metido ahí Y otro ahí Ahí con los pies blancos Qué bien hecho Está muy bien hecho, eh Vamos por aquí Coge el arma Que están jodidos, chaval Dios, no me jodas Que tengo luchado Contra el zombie ese No me jodas Dios Que cague, tío Qué bicho más feo Y más horrible Es un gnomo Un gol Es una especie de gol Un troll Eh, hombre lobo ¿Vale? Gol un troll Hombre lobo Porque gol un Porque no me Dios Ya viene Mira, desnudo, eh Con el culete al aire Ahí se te Qué asco de uñas Te mete un zarpazo Y te deja ciego Chaval Mira, mira, mira Qué cara Qué cara de vicio Tú ahí tan ancho A mí me sigue eso Y yo me voy Dispara Dios, Dios, Dios R1 Vale Vale, perfecto Lo he hecho para atrás Vale, perfecto No viene Se caga Se caga Se carga ¿Viene otra vez? Mierda No viene Aquí están todos muertos, tío No me fío, eh A ver Abre, abre De ángulo ¿Dónde está? Dios, 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 tío Me aparece, ya verás Sube, coño Sube 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 Sube, sube Sube Abre ahí Abre ahí Venga, abre Coño, qué fino Eres abriendo Dios, qué hijo de puta Me está acechando Como Gollum Uy, uy, qué susto Porri, cabrón Dios, Dios Sí, claro Voy a tener yo más fuerza Que eso, ¿no? Venga, venga, venga Venga, venga, venga X Sí, qué falso Eso O el tío este está cuadrado A tu casa A tu casa Venga, por mí ¿Eres tú? Sí Soy yo, dice Dios No conseguía localizarte Dios ¿Dónde estás? Cosa más fea, tío Sala de triaje He encontrado un objetivo Un anciano Vamos por aquí ¿Un anciano? ¿Aquí? Un anciano aquí Eso no tiene sentido ¿Dónde estás? ¿Aquí? Ah, es aquí, vale Coño, dime algo Que yo te escucho en tu voz Pero no soy vidente Busca sangre Dí que sí Me parece bien, ¿no? Me parece correr Dios Otra vez, tío Qué pesado, tío Qué pesadilla Ya está Luchamos Luchemos Cuerpo, cuerpo Venga Dios, qué navaja se acaba Y de pronto Dios R2 Ataques potentes R2 Ataques rápidos Dios, ataques rápidos No, otra vez me ha dado Vale Ataques rápidos Ataques rápidos Vale Esto es mucho quick time Pero está muy guapa la pelea Coño, ¿otra vez? Sí ¿Lo he hecho bien? Venga Vamos a centrarnos, eh Toma ataque potente, eh Ahora Eh, que lo he hecho bien Qué falso Lo he hecho bien Me ha matado Me ha matado Vale Me ha matado Sí Dios, qué guapa la muerte Qué guapa como me mata, eh Lo quería ver Pero no Me ha matado porque me ha matado Pero vamos a ver Yo lo he hecho bien No sé por qué A ver Vamos a centrarnos ahora A ver, a ver A ver A ver qué me pone Vale Le corto otra vez ¿Y ahora qué? ¿Otra vez? Que lo he hecho bien Tío, no puede ser esto Lo estoy haciendo bien, eh Ahora Vale Hay que darle a los dos Dios Le he rajado Le he rajado Y le rajamos abajo Ah, y ahora abajo No es fácil, eh Parece fácil Toma, venga Le rajamos Toma, otra vez bien Y le volvemos a rajar Ya verás Toma fuerte ahí Toma Hijo de puta Cómo me empotro ahí Dios, si se haga navaja Ahora tiene navaja él ¡Ay, la tira! Tú eres tonto O sea Dios, cómo me ha empotrado El chaval Dios A ver Ahí que ir de arriba Al cuadrado ¡Eh! He fallado, tío Muerto He fallado He fallado Me mata Me mata Hijo de puta ¡Mierda! Vale Le rajamos otra vez Y ahora lo hacemos bien, eh Dios, 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 Dios Ahora sí que le he rajado Tienes que morirte ya, ¿no? De ángulo Vale ¡Dios! ¡Dios! Mátalo ya Mátalo Tú puedes Venga Navajazo He fallado Se me lo clava Al cuadrado ¡Dios, cabezazo! Dios, me lo ha clavado, chaval ¡Toma! En la cabeza ¡Ah, no! En el hombro En el hombro Dios mío Que me mata ¡XXXXX! ¡Quieto! ¡Me ha explotado la cabeza! Como gran cali, chaval Toma Por detrás Hachazo en la espalda He muerto ¿He muerto? No jodas Que otra vez ¡Ah, no! No he muerto No he muerto ¿Qué pasa? Espabilate La tía se lo va a cargar Y el tío ahí Con el cuchillo clavado El zombi este El gollum ¡Arriba, Grey! No te enteras Que va a morir la tía Te va a sentir culpable Toda la vida Chiquillo Se la va a petar ¿Lo ves? Se la va a petar Este Grey Este Grey Has hecho Se la ha petado Se la ha petado Te lo he dicho Se la ha petado Y en el último minuto Se la ha petado Muérete ya De una puta vez Hijo de nuevo La cabeza Yo lo quiero ver Tío Yo solo quiero ver ¿Por qué me lo tapas? Y otra vez ¿Ha muerto Izzy? ¿Ha muerto? ¿La ha roto la espalda? ¿Ha muerto? Vale Ha muerto O sea, no ha muerto Me refiero Está claro Pócima Pócima Vamos Oh, bien Izzy Bien Un poco falso Pero bien Le había roto la espalda Esa la deja paralítica Te ha salvado la vida Galahan Es un mierdas Venga, la sacamos a Izzy Se ha portado muy bien Las cosas como son Demasiado bien se ha portado La chiquilla Vale A ver qué pasa Muy guapa la pelea Me ha molado mucho, eh De verdad Me ha molado un montón Muy guapa Izzy Estarás bien Esto está hecho nada Que no, ya verás Ahorra tus fuerzas Merecemos más Tu bello Juntos Merecemos más Eh, tú Dame, coño A la izquierda Debes ver una cosa ¿Qué ocurre? Sabe, maillado Se ha enmayado Os esperemos A la de psiquiatría Quita en el nombre Vamos, Izzy Recupérate Pobrecía Descansa Descansa ahora Bueno amigos Vamos a cortar aquí Porque creo que es buen corte este Empezamos Hemos hecho Perdonar Un gameplay Muy bueno Hemos luchado Contra un hombre lobo Muy fuerte Izzy Está aquí herida Está hecha polvo Nos ha salvado Gracias a ella Hemos probado Un arma nueva Ha sido un gameplay Muy intenso Hasta ahora Creo que ha sido el mejor El hombre lobo La pelea ha sido brutal Ha sido muy épica Espero que os haya gustado Espero que estéis siguiendo la serie Como digo Nos vemos en el próximo capítulo Estáis viendo que estamos Metiendo mucha caña Vamos a un capítulo al día Así que nos pasamos el juego De aquí a poco Y seguir esta serie Que es magnífica De verdad lo digo Nos vemos en el próximo capítulo Un abrazo amigos Adiós